¡Suscríbete! ¡Muévase, señorita! ¡Muévase, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señorita, más rápido! Lolita, Lolita, ¿ves a qué nombre tiene en la casa? Sí, sí lo veo. Parece que trae una bomba, no va a explotar. Aquí en la farmacia, ¿qué hacemos? Pues háblale al hombre talaraña. De veras, al hombre talaraña. Hombre talaraña, queremos que vengas aquí a la farmacia Benavides. Hay un hombre, parece que trae una bomba y no queremos que nos explote. Queremos que nos ayude. Oiga, señorita, disculpe. Me dijeron que por aquí un asaltante... ¡Ay, señorita! No, si no lo anuncio. ¡Ándale, ahí está! Lo voy a agarrar ahorita. Señor, señor. Señor, señor, pase, de acá están las lociones. ¡Ajá, ajá! Con que esta es la bomba. Ya me lo temía yo. Y esta tienda está grandísima y tanta gente. Me la voy a tener que activar para poderla desactivar. Pero necesito buscar a alguien que sepa completamente de bombas. Señor, señor, pague la loción. Señor, señor. La bomba, la bomba. Lo voy a apretar. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Voy a guardar, por favor, una taza de café, sí, por favor, tráganmelo con leche, sí, pero rapidito, por favor. Gracias. Hay que pescarlo. ¡No, espérate, está ahí una bomba! Gracias, señor. ¿Estoy? ¿Qué ha pasado aquí, señor? Este, mire, necesito unos zapatos para dama, por favor, sí. ¿Qué número? El número tres, por favor, sí. Por fin. Aquí es como te quería pensar. Suelta esa bomba que vas a matar a la gente. Ahora sí, voy a desactivarla. ¡Señor! ¡Gracias! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Aquí, amigo! ¡Agárenlo! ¡Agárenlo! ¡Quítate la caja! ¡Aguien, porque es una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Aquí, adiós! ¡Aquí, adiós! ¡Ándale! ¡Ay, si es como te quería pensar! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Qué? ¡Es una bomba! ¡Es un secreto que nadie debe de conocer! ¡Sí, ya me di cuenta que querías explotar la farmacia, que querías explotar la zapatería y ahora al hotel! ¡Es un secreto que nadie debe de conocer! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no lo suelto! ¡Que al hotel! ¡Sal! Creo que ya se desactivó. ¡Ahorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! 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 ¡Pero qué ha hecho, señor! ¡Aquí está! ¡Ay, miren nada más lo que ha hecho! ¡La bomba! ¡No! ¡Cuál bomba! ¿Qué da? ¡Cuál bomba! ¡Qué ha hecho! ¡Miren nada más! ¡Sí, ese es un regalo que le había comprado a mi esposa, señor! ¿Qué no es una bomba? ¡No! ¡Cuál bomba! ¡No! ¡Ese no es nada de bomba! ¡Es un regalo que le hice a mi esposa! ¡Bueno, tenga este! ¡Nomás! ¡Y no quería que nadie se diera cuenta! ¡Bueno, nada más lo sé que se lo lleve! ¡No, no! ¡¿Cómo que nomás lo seca y se lo lleve?! ¡¿Cómo que nomás lo seca y se lo lleve?! ¡Viva!